Después de tu partida La vida ya no es vida para mí Estoy desesperado, triste y desorientado sin ti Y mientras voy por el mundo con este dolor profundo Símbolo de mi sufrir Tú sabes Dios en quien estarás pensando Mientras yo desesperando rumbo en la vida voy Si alguna vez tu corazón oye mi ruego Ruego de amor por el recuerdo del ayer No te detengas por favor, vuelve de nuevo A devolverme la ilusión de tu querer Que sin tu amor no hay bellezas, ni alegrías, ni riquezas Que me pueda hacer feliz sin ti Corazón, todo lo encuentro desierto Todo triste, todo muerto Ven que no puedo vivir Si alguna vez tu corazón oye mi ruego Ruego de amor por el recuerdo del ayer No te detengas por favor, vuelve de nuevo A devolverme la ilusión de tu querer Que sin tu amor no hay bellezas, ni alegrías, ni riquezas Que me pueda hacer feliz sin ti Corazón, todo lo encuentro desierto Todo triste, todo muerto Ven que no puedo vivir Sin ti No te detengas por favor, vuelve de nuevo No te detengas por favor, vuelve de nuevo Gracias.